El Mundial de Fútbol Rusia 2018, ha regalado a su público momentos increíbles e inolvidables, ya que los partidos disputados siempre están cargados de emoción y pasión por lograr llevar a su país la anhelada Copa del Mundo. Este sueño terminó lamentablemente, para México el día de hoy, ya que por la mañana de este lunes el equipo de Brasil fue el encargado de eliminar del Mundial a la selección nacional con un marcador de 2-0. Por supuesto, la derrota supuso un día lleno de tristeza en el ámbito del deporte, ya que el país tenía esperanzas de poder ver a su equipo alcanzar el quinto partido. Javier Chicharito Hernández, habló respecto a su sentir tras la eliminación que sufrieron ante uno de los equipos más fuertes del fútbol y también de los resultados de las elecciones presidenciales. La democracia ganó, y es lo que queríamos, al final lo que se quería escuchar es a la gente, más allá de que votaras por el que ganó, o no, hay que respetar, es por el país y queda crecer. Sobre el partido disputado el día de hoy dijo dos puntos estamos tristes, desilusionados, es un sueño truncado, pero México sigue, sigue de pie, vienen muchos retos culturales y futbolísticos, hay que seguir cambiando la mentalidad, y creen que se basa en resultados, pero va más allá de eso, es profunda. El Chicharito, que tiene 30 años de edad, logró anotar solamente un gol en la Copa del Mundo, lo que significó su cuarta anotación en Mundiales.